Señores, no es por ponerse nerviosos, pero el que gana se enfrenta a mí, ¿eh? No voy a poner nerviosos. ¡Oh! ¡En absoluto! ¡Durovein en la mierdein! ¡Oh! ¡Oh! ¡Piyoki Kane! Es más, te lloro una cosa. Te lloro una cosa. ¡Oh! Yo no espero ganar el proyecto. ¡Hostia, no hombre, no me vengas con esas! ¡Uy, uy, uy! ¡No me digas eso, que yo no quiero jugar contra él, tío! ¡No, broma, broma! ¡Uff! ¡Marrovein! ¡Me ha robado! ¡Se puede estar muy fuerte y yo... ¡No, broma! ¡En serio! ¡Sabe! ¡A morir! ¡No, broma! ¡Pues juega el Joker, tío! ¡Si estás jugando Persona, juega al Joker! ¡The Joker! Joker Persona 21, pf, pf, pf! ¡Es una buena palabra! ¡Está jugando para ganar! ¡El chato! ¡Estoy ganando una posición que vaya! ¡No, no! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Buah! ¡Me acaba de crear una necesidad! ¡No puede ser! ¿Y esta leyenda? ¿Y esta leyenda? Esto es una señal, algo mágico va a pasar. Ha llegado el que paga ¿no? ¡Jajaja! Ahora queda el 2.100% ¡Hostia que bueno! ¡Joder tio! ¡Está siendo duro este en un andomen pero! ¡Tempele! ¡Tempele! ¡A mi me gusta ahora! ¡A mi me gusta ahora! ¡Ya me gusta ahora! ¡Anda pero! ¡No! 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 Si juego contra Jotan en Joapichu tío Mírate Ahora me tengo que contra que ganen estos dos tío Para que Para que Ahora sí Venga, arrancamos Albarrancamos Bueno Foners, proyectiles Bueno, pero al menos Warhammers Los Legos, los Banyanical Lo que tú quieras ¿Cuánto Ramón? Ramón ha sido un juego catastrófico Os pongo apocalíptico diciendo que no iba a ganar esto Pero bueno Fui toda la Fire Ninja que ha vio la bomba, eh Voy a aprovechar esa tontería, hostias Hostias ¿Qué? ¿Qué? Pero tú, que se me ha fumado el Downer De la Ley de Hitbox, eh? O sea, nonsense Pfff, hijo de puta tío Hostia Oye Pues justo Oye Oye Cuidadito Apsfas que no ha sido de tarde Un poquito de bomba a hacer Bomba a Fire, chupamos Qué pasó Pele Bien grabado Bueno, Sonopaki, el señor Maduro que nos lleva Me deja casteando porque Ramón se lleva la stop Voy igualado ahora mismo a la partida ¿Dónde estamos? 0-0 los dos Un poco de... Un poco de Tool Link compitos Y cuidado que tengo aquí al señor del White Team A Jared Link Aquí tenemos el Team White Team Un poco de... tirando proyectiles Pero ahí vamos Bueno, porque Ramón está jugando ahí, está con los proyectiles También está en la zona Un poco de Spacing Un poco de Stage Control Aquí está buscando un hueco Para ponerse dentro Donde espadas, boomerangs Flechas Un poco de Control No control Un poco de Control Un poco de Control Y Ramón está jugando a Ramón Y el buen Fer Deja más fuerte que el vinagre Sí, sí ¿Está bien? ¡Uy! ¡La Zeta! Aún no está bien Porque Ramón está bien conocido para los No Barstocks Pero Ramón está jugando Un esplash Un esplash Con un área de Policía Seguro pegando Como no lleva la pata para el mismo En un cómodo Pero igual que el contra aéreo Se lo puede llevar más Rop Con los aéreos de Dara en el barco P Sí Y Samia El Aya Un buen last track de Ramón Me está tirando Para terminarlo con un Fer Y ahí está Bastante Creed Sí Por ejemplo Se está bien acudido Ramón A día de hoy si empiezas en Jowling Y empiezas en Ramón No hay más ¿Qué ventaja para el campo? No Sí Ahora que va a ser el counterpick para Maro Se va a volver al mismo stage O se va a buscar otro matemático Para ver un nuevo hueco Para tener un poco de venta ¡Claro! 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 ¡Vale! 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 ¡1-1! O sea, 1-0 Sí, 1-0 Tenemos una parte Ramón y ahí marado ¡Vale! Es marvillo Este mapa beneficia más que a tu mundo De este tipo Aunque te lleva antes al borde y te hace un mejor ledger. Nosotros también presenté la ledger, pero tenemos movilidad también del rock por el aire y un link. Es mucho mejor por después. Sí, es mucho más rápido. Además, las espadas de trueno, la ledger te hace mucho más daño a cualquier aéreo desde un link. Es que todo es un link entero. El ledger por detrás te vuelve a tener en el borde. Está buscando para terminar la rampa de golpe, pero se escapó el Ramonio. Sigue teniendo fuera, sigue en el borde Ramonio. No consigue salir. Parece que no, pero ahí está. Sigue desventajas, se come la propia bomba. Y el item. Se acaba de suicidar. Le sobraba la stop. Le acaba de tomar un poco de raíces. Esa espada le ha jodido la cadenita. Sigue con otra vez. Otra vez la cadena de ataque. Está en la entrada. Por culpa de suicidio tiene mucha ventaja, eh. Sí. El ramonio. Pero... El marroba. Aquí se ha quedado. Aquí se ha quedado. Bueno. Encantado. O sea, bueno. Quiero. 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 El famosísimo. Sí. El flanker. Qué grande. Qué grande. Bueno, venimos aquí. Esto es Losers. Eh... La primera de top 8. Sin duda. No, no. Era... Sí. No, sí. Top 8. Marron contra Ramonium. La última vez ganó un marroba a Ramonium. Y... Por lo que veo, Ramonium ya... Va por la delantera y le está haciendo bastante... Sí. Bastante mal. Un marroba a Ramonium. Sí. Es que a Tisto contra APAZI, que ha hecho una estrada. Sí. A 80. A 40. 30. Y Aron está en 2-0. Pero... Vamos a ver si va a buscar Ramonium. No está perdido. No está perdido. Todo depende. Ahora están buscando una plataforma. Si es Battlefield o si es por ejemplo... Sí, plataforma siempre. A Baroque le encantan las plataformas. Le encantan, le encantan. La cosa es que creo que va a llegar las dos. Entonces, o va a elegir. O sea, o PS2 o... Vamos a Hello Bastion. A Hello Bastion también. Una plataforma grande que puede seguir un poco más en los juegos. No tanto, pero está bien. Ahora va a ser un poco... Es bueno porque es largo para la molión para que puede cubrir mucho espacio y es más consistente con los proyectiles. Marov tiene que cargar el... En cambio, sí. Marov. O sea, no he cambiado tu link. Y ya está, pero bueno. No está todo perdido. No, nada. Mira, mira, la que has dicho justo. Mira, mira, mira. Ya está en Petro Stage y Marov está en... Marov está en la esquina. Y ese que tú has ido mucho por el Arc Fire. Sí, la que es muy buena. La que es muy pequeñita y hace pasa por debajo. Pero... Puede ser. Está jugando muy bien. ¡Uy! Ramonio se ha practicado el next un poco. Sí, sí, sí. La última vez... Le robó muchísimo y ahora lo está videoando porque sabe. Me conoce más al personaje. Es más fácil que te roben. Pero claro. Sí. A ver, es que... Le ha hecho un 0 to death. Ramonio me está jugando increíble y... Pero ahora no está contestando... Marov. Ramonio está solamente pensando en ganar este matchup. Está jugando a tope para el deck. Exacto, sí, sí, sí. Si quieren demostrar que es el mejor team de España. Lo puede mostrar, eh. Es un coño. Pero tenemos también a Marov. Que también quieren demostrar que vale al tope. Y quiere seguir pasando el... Exacto, claro. Porque... Quiere mantener ese top 10 de Mallorca. Que es el de Pipo. Y cuanto más ganes... Más te lo aseguras. No, y el también para ir al deck. Encima. Sí, sí. O sea, que... Es que todos ganan al deck. Bueno, yo. Bueno, los dos van a ser... Sí, sí, sí. Somos los terceros que más envía gente a todos los cuartos. O sea, va Madrid, Barcelona, Valencia y luego nosotros. La mandamos a todos. Sí. Muy buena. Si ganamos un top 8 de Mallorca. Me encantaría, eh. Me encantaría, eh. En el deck. Pero... No, seguro. A ver. La gente es muy buena, eh. Plutoni... Plutoni... Tiene 50 franceses, eh. Vamos a tener la oportunidad. Los franceses tienen Corraflo y Dalibar, que son... Ahí a todos. Muy bueno. Pero... Cada uno ya tenemos a este Fer que termina el top de Marov. Legendario. El Fer de Tulnik, que es legendario. Ahí está. Ahí está. Con una dominancia que es... Marov no despierta. Esto será un 3-0. Y... Y se acabará su torneo. Uy. Claro. El Marov se ha puesto... Un poco... Sí, 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 sí. Tiene que despertar. Y está despertando. Uy. Él quiere quitar ese stop muy rápido porque... Voy a hacer una segunda. Uy. Qué buena por parte. Está sin salto. Está sin salto. Uy. Qué bueno. Para ahí va. Conecta hacia el Dakar. Lo ha conseguido. Está bien, está bien. Uy. Vamos a hacer. Se espera. Se espera muchísimo. Uy. Uy. Qué buenas fotos. Si esto fue el link normal... Sí, sí, sí. Uy. Cuenta. 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 Uy. No esperas tú. No. Lado tiempo a hacer spot dogs. Un poco le hambre. Tenemos veinte. Uy. Si está cuarenta ya. Vale. Oh. Cuidado el combo. Sí. Hay que jugar muy... Muy tranquilo. Sí, 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 sí. Debe que haga cualquier cosa en tu link mata. Sí, sí. Es que con los pies del combo. Muy buena. Muerto. Uy. Se lo ha esperado. Sí. Sí. Pero fue un buen jugador. 3-0. Y... Tenemos dos monstruos para el tech. Tenemos dos monstruos para el tech. ¿Más al tech, no, Ramonio? ¿Qué? ¿Más al tech? Sí, sí. Es mejor para el tech. Ahora que voy al tech. ¿Cómo no voy a ir al tech? ¿Quién va ahora? ¡Yo! Tengo dos monstruos para el tech. Tengo dos monstruos. No, 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 pero... Tengo dos monstruos para el tech, no tengo cinco monstruos para el tech. No, 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 no. Esa es una charla no hay tía. Es una charla no hay tía. ¿Más al tech? ¿Y esto será?